Para toda la colonia portuguesa residente en todos los países del mundo. Adiós Madeira, me voy con pena a otras tierras lejos de mí, aunque esté ausente no he de olvidarte, te llevo dentro, dentro de mí. Madeira mía, isla de flores, de mis amores primero tú, en mis recuerdos siempre perduras, Madeira mía yo he de volver a ti. Oye mi son, adiós Madeira de mi vida, aunque esté ausente no he de olvidarte, es la Madeira mía y la de flores, de mis amores primero tú, en mis recuerdos siempre perduras, Madeira mía, Madeira. Oye mi son, adiós Madeira, me voy con pena a otras tierras lejos de mí, aunque esté ausente no he de olvidarte, te llevo dentro de mí. Oye mi son, adiós Madeira, me voy con pena a otras tierras lejos de mí, aunque esté ausente no he de olvidarte, te llevo dentro de mí. Oye mi son, adiós Madeira, me voy con pena a otras tierras lejos de mí, aunque esté ausente no he de olvidarte, te llevo dentro de mí, aunque esté ausente no he de olvidarte, te llevo dentro de mí, aunque esté ausente no he de olvidarte, te llevo dentro de mí. Oye mi son, mi canción y mi son Oye mi son, es una de flores de mis amores Música 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 Oye mi son, Madreira 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 ¡Gracias!